Mi nombre es Marinoa Vimedrano, soy nacida y criada en la República Dominicana. Yo crecí en Sabaneta de Yásica, localizada en el norte del país. Mi nombre es Marinoa Vimedrano. Fue nacido y creí en un país caribe, República Dominicana, que es compartida con Haití. Yo creí en Sabaneta de Yásica, localizada en el norte del país. Empecé mis primeros años de educación en Escuela La Piña, que está cerca de 15 minutos de casa hasta la 8ª. Luego, me cambié a Liceo Secundario de Sabaneta de Yásica para completar mi educación de la escuela. Yo trabajé con ellos por más de 6 años. En 2011, empecé una relación con José Medrano. Él viajó a la República Dominicana en un vacío de vacaciones cada año, porque vivía en los Estados Unidos. Fue nacido por un año, y luego decidimos casarnos en la ciudad de Gaspar Hernández. En 2015, empecé a los Estados Unidos a vivir con mi hermano en Silver Spring, Maryland. En 2016, empecé la noticia de las noticias que estaba esperando mi primer hijo. Fue una chica hermosa, llamada Antonella Medrano. Fue una chica hermosa, llamada Antonella Medrano. Empecé a trabajar en una empresa de asociación casi un año después de que fue nacida. Fue una chica hermosa, llamada Antonella Medrano. Fue una chica hermosa, llamada Antonella Medrano. Fue una chica hermosa, llamada Antonella Medrano a la escuela. Fue una escuela en el colegio de Montgomerie. In 2019, I started my first semester I am majoring in elementary school education at Montgomery College with the support of my husband, my parents-in-law, sister-in-law, and other members of the family. On 2021, I realized that I was pregnant of my second child, Bruce Medrano. My second blessing from God. One day, my husband told me about a person that was serving as a volunteer from AmeriCorps Project Change at his work and how helpful this person was for him and for the rest of the staff. He encouraged me to apply. I sent my resume and followed the process, hoping to be part of this wonderful opportunity. They asked me, what is the reason that I was applying for the program? I told them that my daughter, Antonella, was my reason because 2022-23 academic year would be my daughter's first year in a public school, and I would like to volunteer in order to enjoy her first experience at school. My daughter's school is Oakland Terrace Elementary School. This was the first time they knew about this school. A week later, they asked me for a second interview, and this is when they told me that I was accepted in the program, and this day, they started to contact the principal of Oakland Terrace Elementary School. I have been supporting the students since the beginning of the school year in different ways. I thank AmeriCorps for helping me to accomplish my goal to be at my daughter's school her first year, and for all the support they gave me to keep continuing my higher education goals. I thank you for the support they gave me to be at my daughter's school. Gracias por ver el video.